Con Idekel Morrison. Hola, Idekel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, todo muy bien. Hola, homajero. ¿Cómo estamos? Así es. ¿Cuántos megas trae hoy? Bastante. Estamos, Juan, de año. ¿En qué versión estás hoy? Mira, Idekel, hablando de bits y de bytes y de ondas y todo eso, hay una amiga nuestra que tiene un nombre de tres letras, que está de 15 años. Así es, 15 años, el World Wide Web. Eso es la telaraña de información que generalmente la gente la confunde con el Internet. ¿Por qué? World Wide Web o WWW, uno de los tantos servicios que se ofrecen a través de esa gran red de computadoras interconectadas y que básicamente consiste en la posibilidad de subir una página y de uno enlazarse a esa página. Ese código fue desarrollado por Tim Barner Lee en el 1991, el 6 de agosto, y cumplió hace unos días 15 años de haber sido desarrollado ese código, en combinación con el HTML, que es el formato que se utiliza para desarrollar páginas web, y el browser, que hace posible ver las páginas. Pero a ver si entiendo, ¿cuál es la diferencia exacta entre el... porque para todo uno comienza por las tres W. Entonces, ¿cuál es la diferencia específica de Internet y el WWW? ¿Por qué no entendí? Porque lo que pasa, el Internet es una red... Es todo el sistema. Es una red de computadoras interconectadas. ¿Esto es sólo el formato, o sea, el instrumento? Vamos a decir que el Internet es la parte física, es decir, el hardware, todas esas computadoras en grandes servidores o computadoras de gran capacidad que están en muchas partes del mundo, que se interconectan. Entonces, a través de ellos tú puedes tener correo electrónico, que para ello se accesa a través del servicio de World Wide Web. Tú tienes que poner www, pero ya el servicio de e-mail es diferente porque ya hay tu paso a utilizar otros desarrollos y protocolos. ¿Y cómo se establece este programa, este WWW, para que haya acceso a él desde todo el mundo? ¿Cómo funciona eso? La clave, por eso hablaba de la interconexión de las computadoras, está primero en que las computadoras están conectadas y luego ese WWW está asociado a una dirección IP, que es una dirección única para cada servidor en donde se encuentre esa página. Entonces, luego del WWW generalmente viene el nombre o el dominio y luego la terminación, si es .gov es de gobierno, si es .com es de compañía, etc. Habrá que ver dónde llega esa quinceañera cuando cumple los 30. La primera página web, ¿cuál fue? No hay registros, se asume que Tim Barner-Lee, quien la desarrolló, es un físico británico. Las primeras páginas de prueba, esas fueron las primeras páginas web, pero también las primeras fueron tal vez de uso militar, pero así comercial. No hay una que se haya destacado. No hay manera de frizarla en el tiempo y tenerla colgada. Esta fue la primera. Otro tema que vamos a tratar hoy es el del espionaje. Así es. Lo hemos tratado antes y queremos profundizar sobre las nuevas tecnologías. Hay novedades. Así es, así es. De los espías. En un país al que le encanta a la gente enterarse de todo. Así mismo es. Y es una mala costumbre. No, y toda una industria del espionaje en República Dominicana. Claro, y que viene desde las primeras apariciones de las tecnologías de telecomunicación, en el telégrafo, desde 1899, en los tiempos de Lilis, había el interés de utilizar, interceptar las líneas telegráficas para ver los mensajes que se enviaban. Y lo más reciente es que se acaba de informar que una de las personas más connotadas en el desarrollo de la industria del espionaje del país acaba de traer de Miami una gran cantidad de micrófonos microscópicos que se colocan, cuestan 1.500 dólares, y se dice, se presume, salió en la prensa que su esposa trajo una maleta llena de esos pequeños micrófonos. Y ya ha habido... Miles o millones, porque son microscópicos. Cuando supe esa información y que lo comparaban con un clip, ya yo no recibo documentos de extraño. Hay que tener cuidado. Tú no tienes nada que ocultar, Homero. Porque el Indotel también se reseñó que ya tiene bastantes quejas de personas que han encontrado micrófonos y han señalado que han sido víctimas del espionaje y hasta de chantaje. Estos pequeños micrófonos se colocan en cualquier espacio. Imagínate, es más pequeño que un clip. Y puede ser que un técnico de la compañía de cable o de cualquier otro servicio se le dé el dinero para que lo coloque. Y entonces ahí monitorean y graban todos los diálogos que uno tenga. Ya no es solo la preocupación del espionaje telefónico tradicional. Y eso es lo grave. Entonces yo creo que lo que van a lograr con eso es hacer un espionaje tan efectivo que a nadie le va a importar ya que lo espían. Vamos a vivir en un reality show que todo el mundo... Como la película aquella de Jim Kay. Yo creo que también uno deberá de utilizar la tecnología para protegerse porque existen detectores de esos micrófonos. Se los bloquearán. Claro, uno trata un tema muy complejo. Entonces uno pasa su escáner a ver si hay un micrófono y se protege con la tecnología también. Bueno, como todavía no tienen video sino micrófono, nos tendremos que aprender a hablar en el lenguaje de los sordos mudos para poder decir lo que haya que decir sin que nadie lo escuche. Esa es la realidad terrible del ser humano, que toda invención humana tiene una cara clara y una oscura. Así es, el lado oscuro. Aprendamos a vivir entonces con ambas. Y cuidarnos de eso. No, y busquemos la forma de que se penalice a la gente que está en eso. Bueno. Y de que lo despedimos, caramba, apenados, porque esto pasa muy rápido. A tu la nueva entrega, que los amables televidentes siempre estén pendientes, que traemos cosas frescas e interesantes por acá. Así es. Amigos televidentes, regresamos en un momento con el Tiempo del Deporte.